Bueno, buenas noches a todos. Qué alegría, qué alegría estamos compartiendo, y no es para menos, con todos nuestros candidatos en la provincia y en el país. Gracias, señores, porque hoy tenemos que festejar, porque se consolida una alternativa en nuestra querida Argentina, señores. Y cambiemos, cambiemos, es mucho más. Y cambiemos, es mucho más que un acuerdo entre tres dirigentes. Cambiemos, es mucho más que un acuerdo entre tres partidos políticos. Cambiemos representa una nueva visión de nuestro querido país, que incluye a una mayoría de argentinos que sentimos que podemos vivir mejor, que merecemos vivir mejor, que podemos realizar nuestros sueños, y que nuestros hijos merecen un mejor futuro. Y para eso sabemos que necesitamos mejor política. Por eso, gracias a todos aquellos que nos votaron hoy, a lo largo y a lo ancho del país. Pero también gracias a los que no nos votaron. Y queremos decirles que respetamos sus distintos puntos de vista, pero que los invitamos a sumarse a esta transformación que necesita nuestro país. Gracias.